¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues ya estamos de nuevo en otra review, algo que también me habían pedido mucho desde ya tiempo atrás, mucho antes incluso que el Recifun Max y es algo de uno de mis laboratorios favoritos que está más que sabido, que siempre lo he dicho y se trata del laboratorio de Singenta. Singenta, por favor, patrocíname, caray. Y ahora vamos a hablar de este producto que es, a mi consideración, uno de los mejores productos de la industria del control de plagas aquí en México y muy probablemente también en otros lugares, también se encuentran Estados Unidos, Perú, Colombia, bueno Perú no sé exactamente, pero bueno, están en muchos lugares. Bueno, pues bien, esto es Demanduo a cargo de Singenta. ¿Y qué es Demanduo? Bueno, pues Demand es una lambacialotrina mastia mextosan, es una formulación microencapsulada acuosa, no, perdón, una formulación microencapsulada en suspensión concentrada, ZC, así lo denomina la etiqueta, está en el grupo químico 3A y 4A, porque pues bueno, tiene lambacialotrina mastia mextosan, piletroide, más un neonicotinoide. Bueno, al igual que su hermano, Demand 2.5 posee una tecnología iCap, que ya sabemos que es una tecnología desarrollada por el mismo laboratorio, que se encarga de proteger el ingrediente activo para que así nos pueda dar unas prestaciones muy eficaces, tanto para adherencia del ingrediente activo a los exoesqueletos de los arácnidos o insectos, según sea, como para que tenga una mayor residualidad, ¿no? Se proteja más el ingrediente activo. Y por otro lado también para un mejor margen de seguridad hacia usuarios en general, ¿no? Mascotas y demás. Bueno, esto tiene una muy buena dualidad, vaya, más allá de los ingredientes activos, puesto que por la formulación que viene, que es un floable, pero como viene en microencapsulado, pues provee una muy buena adherencia a superficies lisas y porosas, lo que lo hace un producto bastante versátil. En lo personal yo es de lo que más ocupo, no es lo único, pero es de lo que más ocupo en general toda la línea singenta. Y este es mi preferido, a título personal, por mi desempeño en el día a día, para chinches de cama, se lo recomiendo muchísimo, aunque hay muchísimas más opciones, ¿sale? Bueno, tenemos que se pueden hacer aplicaciones en interiores, en exteriores, perimetral y cerco verde, algo que ya había explicado yo en la review del Optigar Flex, que puede ser aplicado para algunos parásitos, algunas cosas así para las plantas y demás. no las maltrata y al contrario las favorece, según lo que dicen algunas etiquetas, claro está, ¿verdad? Bien, algo que, como la forma en que funciona, ya decía yo, es contacto, ingestión y adherencia del ICAP a las estructuras de los insectos. Esto funciona también por necrofagia, es decir, bueno, los ejemplares que sean comidos por otros ejemplares, sobre todo en el caso de las cucarachas, pues bueno, también camiangas ñangas ahí con ese lado. En todo tipo de entornos se puede ocupar, incluso en industria alimentaria, evitando pues el contacto directo con áreas y superficies que sean directamente, que tengan directo contacto con insumos de alimentos y con los mismos artefactos con los que se preparan, por ejemplo, comidas, utensilios en general. En caso de que esto llegue a suceder, pues bueno, se lava y sigue funcionando normal. Tal cual lo dice en la etiqueta. Sin embargo, bueno, pues hay que evitar lo más posible este tipo de contactos. Bueno, también en esta ocasión se puede utilizar según la etiqueta por medio de aspersión, ya sea con bomba manual o motomochila, ULV, espumado, algo que menciona también es el pincelado y la inyección, ¿ok? El pincelado, pues recordemos que es literal. Dale unos brochazos a una superficie determinada, pues con ayuda de eso, de una brocha, de un pincel. Bueno, tenemos una presión constante, bueno, sugiere una presión constante de 40 pcis, recorrer un metro aproximadamente en 2.2 segundos, con una boquilla de 80.02 a 45 centímetros de distancia, lo que se sugiere en el tema de la aspersión. Ah, otra cosa que olvidaba, que funciona para las plagas más comunes, cucaracha alemana, cucaracha americana, chinche de cama, varias hormigas, arácnidos, para termitas, para... ¿qué más? Bueno, ahí viene, déjenme sacar aquí. Voy a agarrar y sacar mis cartulinas. Y déjenme ver si aquí... Sí, a huevo aquí, vamos a agarrar el... Soluciones de plagas 2022. Hormigas, plagas de madera, avispas, mosquitos, moscas. Y bueno, ya lo saben, más de 90 plagas son las que nos ayuda a eliminar, controlar, según sea el caso, este producto. Yo lo recomiendo, como ya les había dicho, para chinches de cama, para cucarachas, en un segundo, en una tercera sesión. Hala bastante bien, también desde una primera sesión, porque aunque trae la lambdacia lotrina, que tiende a ser repelente, por la tecnología iCap es poco repelente, y además es compatible con gels, ¿no? Como Adveon Gel. ¿Y qué creen? Puede ser aplicado en colchones directamente. Así que ahí les dejo ese dato, sabiendo, sabiendo que este comentario va a causar... ...un revuelo con muchos colegas. Habrá algunos puntos a favor, algunos puntos en contra. Por favor, tú dime, ¿qué opinas? ¿Por qué sí y por qué no? ¿Y cómo sería la forma adecuada, en todos los casos, de hacer este tipo de aplicaciones? Y bueno, pues ya lo saben. Demand Duo de Singenta. Singenta, patocíname. No, es cierto, pero sí, sí los quiero mucho. Y creo que, bueno, pues ya... Ah, sí, solamente una última... Una última... Este... Unos últimos comentarios que, bueno, se me olvidaba. Primero, aquí en la etiqueta quiero hacer mención que la misma etiqueta nos da unas muy buenas recomendaciones que incluso son cosas muy puntuales acerca del manejo integrado de plagas. Pues habla de... Hace una buena inspección. Habla de quitar alimentos alternos que pudiera haber ahí o puntos de beneficio en general. Hacer un recorrido visual. Bueno, está bueno el apartado que trae aquí. Este... El tiempo de reentrada, por cierto, es de 30 minutos hasta que seque el insecticida. Sin embargo, en algunas áreas un poco más sensibles puedes tomar un poquito más de tiempo. Este... ¿Qué más? ¿Qué más? Ya saben, pues no hay que mezclarlo con otro tipo de insecticidas. Y bueno... Este... Aquí, aquí lo tenemos. Entonces, pues bueno, esto es hasta aquí lo más relevante que puedo decir. De todas maneras, no se olviden ustedes por su cuenta constatar esta información. Habrá algunas cosas que a mí se me hayan... se me hayan pasado. Pues ya saben, eventualmente también me llegan a poner nervioso. Y... Gracias por ver mis videos. Nos vemos en todas las redes sociales. No se olviden de visitar el PestCast México Fumigadores... Hashtag Fumigadores de México y los Fumigangsters. Allá nos vemos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!